Música Estoy muy contenta en presentar a Eugenio Caballero En serio esta va a ser una masterclass con todas sus palabras El concepto visual de una película se hace entre tres personas Es el director de arte o el diseñador de producción El director de fotografía o fotógrafo Y el director es el que tiene la misión generada de la película El director de arte hace lo que se puede tocar lo tangible Es decir, desde los storyboards hace por supuesto todos los dibujos, hace todos los sets Básicamente utilizo estas herramientas para poder contar y seguir la historia Música 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 Música